¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas, bienvenidos a un videito más aquí en Orlando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrita, que me regales un like al videito si te gustó. Y bueno mis chicas y mis chicos, por aquí estamos dentro de la tienda de Family Dólar en compartirles unas ofertas que ustedes pueden estar realizando cualquier día de la semana o esperarse para el día sábado para utilizar el cupón de gastar 25, se te descuentan 5 dólares. Por aquí tenemos también este cuponcito que nos dice que cuando gastas la cantidad de 25 dólares vas a recibir 5 dólares para tu próxima compra. Y tienes que darle clic a ese cuponcito, también tenemos el cupón de 5 en 25, este otro de 5 en 25 para Cain. Por aquí tenemos lo que sería el shopper de la tienda de Family Dólar, tenemos lo que son los refrescos. Estos están a 3 por 13 dólares, pero nos anuncia que tenemos un cupón de 1 dólar, pero en realidad tenemos un cupón de 2 dólares, así que nos quedarían a 3 por 11 dólares después del cupón. También tenemos lo que son estas ofertas en lo fabuloso, siento que quedan súper súper bien mis chicas, porque miren están en promoción a 2 por 8 dólares. Y adicional a eso tenemos el cupón de 3 dólares, así que serían 8 menos 3. Vamos a estar pagando 5 dólares en la tienda, pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 1.50. Así que como nos vamos a estar llevando 2, nos van a estar quedando en 2 dólares o 1 dólar cada uno. Otra oferta que te comparto por aquí que puedes realizar cualquier día de la semana sería utilizando el cupón de gastas 15, se te descuentan 5 dólares para Purex, All y Snoggo. La opción que les comparto por aquí sería escogiendo un Purex con el precio de 10 dólares y un detergente de Snoggo con el precio de 5 dólares. Sería un total de 15 dólares menos nuestro cupón de 5 en 15, así que vamos a estar pagando 10 dólares por los 2, así como que nos quedaría gratis el Snoggo y solamente estamos pagando por el Purex. Pero pues esta oferta va a poder realizar cualquier día de la semana o esperarse para el día sábado para utilizar el cupón de 5 en 25. Por aquí también vamos a tener lo que son estos especiales, lo que es el día viernes y el sábado viernes 24 y sábado 25, solamente van a estar esos 2 días. Vamos a tener lo que son pijamas, compras una y tercera gratis. Vamos a tener por aquí lo que son también estos zapatitos de bebé, también van a estar compras uno y uno gratis. Por aquí también van a tener mini wafflera, mini maker, sandwichera y todos esos productos van a estar en 5 dólares. Mis chicas, miren, ahí está. Por si es que les interesa, me parece que en dólar general también van a estar en 5 dólares, solamente por 2, 3 días me parece. Pero nada, ahí les comparto por si es que les interesa. Su precio regular es de 15 dólares. Por aquí vamos a tener esto también con el 50% de descuento. Su precio regular es 40, pero nos van a estar quedando en 20 dólares. Es una bocina. Por aquí tenemos los juguetes, también compras uno y el segundo gratis. Por aquí también van a tener lo que son estos adornos de navidad desde un dólar. También van a tener el 50% de descuento. Esto también lo que son los árboles. Y si les interesa, mis chicas, ahí todo esto va a estar con el 50% de descuento, lo que sería el día viernes 24 y sábado 25 de noviembre. Aquí están dándome la vuelta para mostrarles algunas de las cositas que hay, decoraciones y eso. Ya había marcado ahí con el 50% de descuento, pero miren, ahí les muestro un poquito de lo que hay por si les interesa. Por aquí también hay un producto que nos queda a buen precio. Sería un cepillo de dientes con este cuponcito de 4 dólares. Miren, por aquí aparecen los productos que califican para el cupón. Este cepillo que es de niño cuesta 5 dólares, califica el cupón de 4 dólares y nos quedaría por 1 dólar. Así que ustedes se los quieren llevar cualquier día de la semana o para el día sábado. Por aquí tenemos también este otro cupón. Les estoy mostrando un poquito de los cupones que tenemos, que son pues bastante buenos. Serían los SubSub, estos cuestan 5.50. Tenemos cupón digital de 2, nos quedarían por 3.50. Pues combinarlo con el cupón de 5.25 pues ya no queda como que tan mal. También en el Irish Spring hay cupón de 2 dólares para estas Niveas también. Cuestan 5.50, también hay un cupón de 2 dólares. Y pues nada, ahí les muestro un poquito. Me fui para el área de liquidaciones. Esta área de liquidaciones a mí, no sé, me confundo un poco porque dice que están reducidos. Pero no sé, los veo como precios regular, los escaneo con la aplicación y no me sale el precio. Sí sé que estas cremas del Dove estaban en liquidación porque las estuve comprando en 4.50. Su precio regular es de 8 algo. Por aquí habían bastantes productos en liquidación. Este, las Dove, estaban los Pantene, Clorox. Miren, esta Olay también estaban ahí en liquidación. Y me parece que hay un cupón también en la aplicación para ellos. Este, todo es cuestión de verificar con los cajeros a ver cuánto nos sale. Por aquí también estaban estos en shoulder, en liquidación. Los desodorantes estos también estaban aquí. Estas cremas que su precio regular es de 1.50 y estaban reducidos en 1.50. No entendí. También estaban estos otros que son los Herbar Essences. Estaban en 7 dólares. Traen 12, o sea, están más baratos que los que trae uno. No entendí tampoco. Este, y nada. Me fui también para el área de la ropa. A ver qué cositas encontraba también por ahí. En liquidaciones. El punto oro. Brown. No sé qué color es ese. Ahí los estuve escaneando, pero me sale como que precio regular de los productos. Y ahí estaban marcados en 3.50 y algunos en 2 dólares. Por aquí también estaba lo que sería el punto rosita. O sea, me parece que ya todo eso tiene que estar como en 1 dólar. Y este punto azul también. Este también, miren, 3.50. Pero los escaneo con mi aplicación y me salen en precio regular. Por aquí también estaban otros en 2 dólares. Por aquí estaban. Todo esto estaba en liquidación, mis chicas. Lo malo es que ahora la aplicación pues no nos da el precio. Miren, el punto rosita estaba en 2 dólares, pero pienso que ese ya está en 1 dólar. Este también. Estos son de hombre. Que es el punto brown, oro. No sé qué calidad es. Miren, 5 dólares. Ahí les muestro un poquito pues de lo que había. Todo esto era de niños, como traje de baño y eso también. Esto en algún momento lo van a bajar en 1 dólar y se los voy a estar compartiendo. Así que nada, voy a compartirles una segunda opción de compras para utilizar el cupón de 5 en 15 para los detergentes de Awe y Pure. Aquí te puedes llevar un Awe con el precio de 7 dólares y un Awe de 8.50. O te puedes llevar en vez del Awe de 8.50, un Snogo de 8.50. Se nos hace un total de 15.50 por el Awe de 7 y Snogo de 8.50 menos cupón de 5, pagarías 10.50 por los dos. Miren, mis chicas, por aquí me traje lo que sería el fabuloso. Estuve pagando 5 dólares en la tienda, pero Ivota me estuvo regresando 3 dólares, así que me quedaron por 1 dólar cada uno de ellos. Puedes esperarse para el día sábado o realizar la oferta cualquier día de la semana. Me da este... impresiona porque este costaba 3.50 y ya está en 4.50, o sea, un dólar más. Así que nada, mis chicas, las dejo y hasta un próximo video. Bye.